Da más visión Deportes, noticias, actualidad Familia, comunidad Da más visión Es la imagen de nuestra Huasteca Amigos de Tamas Visión, bienvenidos a este su noticiero, vivencia informativa El día de hoy, miércoles 24 de junio del año 2020 En esta noche lluviosa aquí en esta ciudad de Tamasunchales, San Luis Potosí Les saluda con mucho gusto su servidor Juan Jaime Hernández González Recordarle que estamos transmitiendo completamente en vivo Desde nuestros estudios que se ubican en la avenida Morelos, número 6 del barrio del Carmen De esta ciudad de Tamasunchales, San Luis Potosí Que esta señal sale en vivo simultáneamente A través de HTV porque habla a los diferentes barrios y colonias de esta cabecera municipal Así como a las delegaciones de Tamana y Chapulhuacanito Y a los vecinos municipios de Matlapa y de Gilitla Y por supuesto, también mandamos saludos hasta San Martín, Chachicuautla Y Axtla de Terrazas, donde también nos ven a través de internet En la cuenta de Facebook Vigiano, en la cuenta de Facebook Tamas Visión Tamasunchale Los invitamos también a que vean las repeticiones En esta misma cuenta de Facebook, en dos cuentas Vigiano Tamas Visión y Tamas Visión Tamasunchale O también puede buscarnos en la página de YouTube Búsquenos como canal Tamas Visión Tamasunchale Los invitamos al noticiero el día de hoy Ya que tendremos información del gobierno del estado Que le informa la situación actual del COVID-19 Así como actividades en el parque Tangamanga Y el próximo evento de Pueblos Mágicos a nivel nacional Información de Yolanda Mancera Maldonado Del Ayuntamiento de Tamasunchale Tendremos información de la Casa de la Cultura De Fomento y Desarrollo Cultural Así como de Acción Cívica Y también del delegado de Chapulacanito Un habitante de Papatlaco Y el Congreso del Estado Comenzamos La doctora Mónica Liliana Arangel Martínez Secretaria de Salud Detalló que desde que se implementó la estrategia Para la contención del coronavirus en San Luis Potosí Se han estudiado a más de 9 mil potosinos Y casi el 65% han salido negativos Presentándose hasta el día de hoy, 24 de junio Un total de 2 mil 485 casos positivos Y 146 defunciones Con un índice de letalidad de 5.86% Aquí la información Actualización COVID-19 San Luis Potosí En esta ocasión Damos a conocer 52 Y sumados a los anteriores Pues ya tenemos 2 mil 440 casos confirmados Desde que inició El registro de los casos En San Luis Potosí Hoy más que nunca Necesitamos de tu ayuda Para poder seguir avanzando Para poder mantener Este nivel de contagio Que sabemos En estas semanas Son los más altos Pero que tendrá que ir bajando Posteriormente Alrededor de La segunda semana de julio Aproximadamente Estaremos Si vamos avanzando De esta manera Estaremos ya Bajando De este nivel de contagios Pero Es importante La colaboración De todos como sociedad ¿Qué hemos hecho En estos 100 días De acciones Ante el COVID-19? Implementamos La reconversión De nuestro sistema De salud Para la identificación Temprana Y aislamiento Implementamos Filtros sanitarios Para la atención Información Y orientación Adquirimos Y aplicamos Pruebas PCR Moleculares Y reactivas A 100 días De la pandemia Los resultados En salud Los hemos construido Juntos ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado Actualización COVID-19 San Luis Potosí Empezaremos Por las lamentables Defunciones En esta ocasión Son dos Las que tenemos Que dar a conocer Y como en otras ocasiones Pues enviamos A nombre del equipo Del Estado Del gobierno del Estado Nuestro más sentido Pésame A estas Dos familias Que fueron Afectadas Por el coronavirus Y que En total Ya suman 146 Las familias Afectadas Aquí en San Luis Potosí De los casos Nuevos Estamos dando A conocer 45 casos Que sumados A los anteriores Ya tenemos 2,485 casos Acumulados Aquí en el Estado Recordar que Seguimos en Semáforo Naranja Hasta el domingo De esta semana El viernes En la tarde Nos darán A conocer La nueva evaluación Que por lo que Estamos observando Tendríamos todavía La posibilidad De permanecer En Naranja Pero esto Implica Una colaboración Implica Un apoyo Y solidaridad Social Y ahí es en donde Pedimos Pedimos su Respaldo Tenemos que caminar Juntos Vamos avanzando En actividades Vamos avanzando En actividades Y si permanecemos De esta manera Pues nuestros niños Nuestros adultos mayores Podrán empezar También a realizar Algunas actividades Es una tarea De todos Sé que podemos Hacerlo Lo hemos hecho Durante toda esta Epidemia Hemos trabajado Bien Como en todo Ha habido momentos De tensión Ha habido momentos Inclusive De ansiedad Como lo hemos mostrado En las gráficas De las llamadas O de la página Pero Vamos a salir adelante ¿Qué hemos hecho En estos 100 días De acciones Ante el COVID-19? Implementamos La reconversión De nuestro sistema De salud Para la identificación Temprana Y aislamiento Implementamos Filtros sanitarios Para la atención Información Y orientación Adquirimos Y aplicamos Pruebas PCR Moleculares Y reactivas A 100 días De la pandemia Los resultados En salud Los hemos construido Juntos Prosperemos Juntos Gobierno Del Estado El parque Tangamanga De la capital Del estado Dentro del regreso A la nueva normalidad Abre sus puertas Sin embargo Emite las nuevas reglas Para la convivencia Al interior Del parque Priorizando Algunas actividades Deportivas En la primera fase De reapertura Manteniendo Una sana distancia Entre corredores Y ciclistas Además San Luis Potosí Será sede Del segundo Tianguis De Pueblos Mágicos 2020 En el regreso A la nueva normalidad Estas son las reglas Para el uso Y la convivencia Al interior De los parques Tangamanga En la primera fase De reapertura Se priorizan Las actividades Deportivas E individuales Como correr Trotar Andar en bicicleta O ejercicios funcionales Así que recuerda Mantén una distancia De 4 metros Entre corredores Y 10 metros Entre ciclistas Evita compartir Tus alimentos Y bebidas Evita escupir Lava tus manos Constantemente Deposita la basura En su lugar Sobre todo Papel higiénico Y toallas limpiadoras En esta nueva normalidad Si te cuidas tú Nos cuidamos todos En el regreso A la nueva normalidad Estas son las nuevas Reglas para el uso Y la convivencia Al interior De los parques Tangamanga En la primera fase De reapertura Se priorizan Las actividades Deportivas E individuales Como correr Trotar Andar en bicicleta O ejercicios funcionales Estará abierto De lunes a domingo De 6 a 11 de la mañana A las 10 Será la última hora De acceso Por ahora El acceso Está restringido A personas de riesgo Como adultos mayores De 60 años Menores de 15 años Y mujeres embarazadas Están prohibidas Las actividades grupales Y las canchas Gimnasios Y áreas de juegos Permanecerán cerradas Para el acceso Es obligatorio El uso de cubrebocas Y al interior No olvides Mantener una sana distancia Y lavar tus manos Constantemente En esta nueva normalidad Si te cuidas tú Nos cuidamos todos San Luis Potosí El destino surrealista De México Será sede Del segundo Tianguis De Pueblos Mágicos Un evento Que reunirá A los 32 Estados del país A través De sus 121 Pueblos Será una fiesta En la que se concentrará La riqueza turística El folclor Y las artesanías Propias de un lugar La sede del evento Será en las instalaciones De la Feria Nacional Potosina Y espera recibir A 150 mil personas Que podrán disfrutar Del evento De manera Totalmente gratuita Con una derrama económica Cercana a los 160 millones De pesos El Tianguis De Pueblos Mágicos Edición 2020 Será del 26 Al 29 De noviembre En San Luis Potosí Contará Con un pabellón Gastronómico Escenario Central Artístico Y los stands Con la cultura Y productos De los 121 Pueblos Mágicos Además de un centro De negocios Para operadores Del sector San Luis Potosí Tendrá a sus representantes Gilitla Aquismón Y Real de 14 Su realismo Y magia Cautivará A todo México Segundo Tianguis De Pueblos Mágicos Noviembre 2020 En otra información El licenciado Simeón Hernández Guerrero Director de la Casa De la Cultura De Tamazunchale Expresó que muchas Actividades Culturales Que se tenían Programadas Se han tenido Que ir posponiendo Debido a las Recomendaciones De las autoridades Sanitarias Por la contingencia Del COVID-19 Trabajando en una Propuesta Para ser entregada Al presidente Toño Costa En donde buscarán Las formas Impulsar el concurso Nacional de Guapango Entre otras actividades Teniendo en puerta El proyecto De la elaboración De los murales En las instalaciones De la Casa De la Cultura ¿Qué tal? Su servidor Simeón Hernández Guerrero Estamos a cargo De la Casa De la Cultura De Tamazunchale Sí, la verdad Este era un año Muy prometedor Con el proyecto Que teníamos O que teníamos Aún Para la Casa De la Cultura De Tamazunchale Ciertamente Las cuestiones De salud A nivel mundial Vinieron a estropear Planes Y Concurso Guapango Uno de los proyectos Más afectados Ya íbamos A mitad del camino De la realización De este proyecto Muchas cosas Se quedaron avanzadas Están en pausa No hemos podido Dar la continuidad Estamos dispuestos A las indicaciones De la Secretaría De Salud Sin embargo Hemos tenido Algunas pláticas Con el Presidente Municipal Para ver De qué forma Podemos Salvar este proyecto Es Un proceso De adaptación Que las personas Debemos mostrar Ante la pandemia Mundial Y Precisamente En estos días Tenemos una reunión De trabajo Con El Departamento De Comunicación Social Con Asesores externos Que se han contratado Siempre Para el concurso De Guapango En todo lo que se refiere A términos de programas De sistemas computacionales Que nos permiten Dar agilidad Por ejemplo En el proceso De calificación Y estamos buscando Una estrategia Ya únicamente El Presidente Municipal Está esperando Que nosotros Como Departamento De Casa y Cultura Le demos La propuesta Se analiza Y en base a ello Se podrá determinar De qué forma Darle ejecución A este evento Porque Vemos complicada La situación De aquí A lo que resta El año En cuestión De aglomeración De personas No sabemos Todavía Que vaya a suceder Pero Estamos trabajando En eso No estamos Ahorita Con los brazos Cruzados Andamos buscando Las formas Que nos permitan Sin poder Ingerir En cuestiones De salud Que puedan Perjudicarnos Así es Es un proyecto Muy interesante La elaboración De los murales Aquí en las instalaciones De la Casa y la Cultura Afortunadamente La visión Del Presidente Municipal Es grande Y se ve Se está viendo La transformación En este edificio Que prácticamente No tenía Un uso Adecuado Y bueno Dentro de toda Esta gestión Y los proyectos Que le hemos estado Presentando Bueno Pues se ha visto Un buen resultado Viene todavía Una segunda etapa De rehabilitación Para la Casa y la Cultura Algo todavía Más interesante Y este proyecto De los murales La verdad Yo siempre he dicho Que el aplauso Se le tiene que dar A quien realmente Se lo merece El doctor Castillo La verdad Es un proyecto Que viene Desde su idea Su inquietud Y lo único Que hacemos Como dirigentes De este departamento Es darle continuidad A gestionar Y hay mucho avance Y hay mucho avance Ya todo el proyecto De elaboración Lo tienen Los departamentos Correspondientes Únicamente Estamos esperando Que se nos Autoricen Los materiales Bueno Que se nos Entreguen Los materiales Que se van a necesitar Y bueno Pues queremos Que esto sea Algo atractivo Que forme Parte de la historia Que sea el trabajo De esta administración Que se plasme El trabajo De doctor Castillo Un gran artista Que tenemos Y que debemos Aprovechar Y proyectar Lo más que se pueda Y estos murales Yo creo que si van a venir A dejar Un precedente De este Trabajo Que estamos realizando Porque queremos Que este espacio Que por mucho tiempo Fue No fue No llamaba la atención No captaba Las miradas Del pueblo Queremos Que se convierta En algo atractivo Que sea motivo De que la gente Venga Se tome fotos De que pase Una tarde agradable Aquí Mientras ve Los talleres Que se imparten En la Casa Y la Cultura Esto pensando Positivamente Que ya En algún momento Regresemos A la normalidad De las cosas Bueno Aquí nosotros Hemos estado A disposición Como lo he mencionado De la Secretaría De Salud Desgraciadamente No pudimos Darle continuidad A las clases Presenciales Por las mismas Indicaciones Y la verdad Si es triste El no poder Responder A los padres De familia Que nos están Preguntando Constantemente Cuando vamos A iniciar Las actividades Pero precisamente Esta semana Es una semana De trabajo De planeación De replaneación Para la Casa De la Cultura Precisamente Hace un momento Estaba empezando A tener algunas reuniones Porque los instructores Van a empezar A cubrir unas guardias Y vamos a ver Si nos permiten Atender De uno O a dos alumnos Durante cierto horario Para poder Dar un poco De avance Lógicamente Tomando las medidas Que se requieren Por la parte De salud Pero es algo Que determinaremos En esta Y la siguiente Semana Para ver Si podemos Dar atención A algunos jóvenes Inquietos A algunos niños Inquietos Que están pidiendo Ya poder regresar A las clases Que estaban impartiendo Bueno Yo quisiera pedir A toda la gente Que se cuide Que evitemos Salir a la calle Que colaboremos Con la gente Que buscamos A lo más Estar encerrados Pensemos En nuestra familia En los adultos mayores En los niños En los jóvenes En las personas Que tienen enfermedades Crónicas Porque queremos Seguir haciendo Ruido En esta vida Y si acatamos Las medidas De salud Yo creo que Todos Todos podemos Colaborar Para que esta Situación Complicada De salud Pueda Ya tener Un esquema Diferente Un esquema Alegre Y podamos Retomar Las actividades Una normalidad Plena Muchas gracias El director Del departamento De fomento Y desarrollo Cultural En Tamazunchale Profesor Gustavo Contreras Rubio Mencionó Que reiniciaron Algunas actividades Tomando Todas las medidas Sanitarias Con la finalidad De atender Al público Comentando Que los trabajadores De esta dirección Están elaborando Su declaración Patrimonial Para cumplir Con los requerimientos De la Contraloría Municipal Informando Sobre la convocatoria Para proyectos Culturales En este año 2020 La cual se está Realizando De manera virtual Buenos días Soy Gustavo Contreras Rubio Soy el encargado Del departamento De fomento Y desarrollo Cultural Y bueno A partir del día De hoy Del día de hoy Desde ayer Lunes Ya el departamento Comenzó ya Con sus Actividades Claro Estamos tomando Considerando Todas las medidas Sanitarias Establecidas En todo el país Esto con la finalidad De atender Al público Y también De cumplir Con las Con los requerimientos Que nos pide Contraloría La Contraloría Municipal De hecho Ahorita El personal Está precisamente En eso En el llenado De sus declaraciones Para que esto Se dé De manera Transparente En cada uno En cada uno De estos rubros Que nos están exigiendo Y por otro lado También queremos Comentar Que estamos Muy Al pendiente Sobre los reportes De los diferentes Proyectos De los proyectos Que se han Autorizado Por Pac Miquene En el año Dos mil Diez Dos mil Diecinueve Y que Ya Aquí tengo El primer reporte Por ejemplo Del Proyecto Artista Somos En donde La licenciada Liceide Hipólito Hernández Está al frente De esto Y honestamente Es admirable Lo que se hace Lo que se hace Cuando se aplica Correctamente El recurso Realmente Aplicado En el arte Y bueno Ahí vemos Como ha habido Impacto Precisamente En la juventud En la niñez Y esto repercute También en las familias En la sociedad Misma Cuando los niños Practican Cualquiera de las Manifestaciones Artísticas Pero también Este Queremos comentar Que La convocatoria PacMIC Emitida En este año Fue una convocatoria Que llegó De manera Virtual Y por indicaciones De Secretaría De Cultura También lo manejamos De manera virtual Lo difundimos En las redes sociales Y quien nos pedía Alguna Información Se lo compartíamos También a través De su correo electrónico De su Whatsapp Etcétera Hay que reconocer Que nuestro contexto Es un tanto difícil Acerca de En este caso De la comunicación A través De la virtualidad Y entonces Creo que No logramos No logramos Llegar Hasta las comunidades Más apartadas Con esta Con esta información Estamos apenas A esperar A ver cuántos De los proyectos Que se enviaron Vamos a ver Cuántos resultan Favorecidos Están apenas En periodo De revisión Y no dudamos Que pronto Nos van a dar A conocer Cuáles son Los proyectos Que quedaron De cada uno De los municipios Del estado De San Luis Potosí Es muy importante Eso Yo creo que Tenemos que Retomarlo Ahorita precisamente Por la pandemia Le hemos dado Una pausa Porque no podemos Tener el acercamiento Ni ir Porque esto debe ser Un trabajo de campo Un trabajo de campo Pero es el objetivo De tal manera Que al término De este encargo Que tenemos Dejemos nosotros Un precedente Un precedente De todo ese catálogo De las diferentes Manifestaciones artísticas De las personas Que se involucran De los artistas Locales Municipales Que tenemos De tal manera De tal manera Que esto Lo podamos subir Después a una Plataforma De tal manera Que esto pueda Trascender Trascender Así es No pues solamente Ahorita lo importante Es la salud La salud Yo honestamente Invito A toda la población Que tome Las medidas Las medidas Sanitarias Necesarias Para mantenernos En óptimas condiciones Porque si estamos bien Seguramente Haremos las cosas bien Y ya tendremos Oportunidad De reunir Nuevamente Aquí con El director De la casa De la cultura Con los diferentes grupos De pintura De danza De música Pero por el momento Tenemos que aprovechar Eso quizás De manera virtual También Yo estoy viendo Como aquí El doctor Octavio Castillo La manera en que Él también Transmite Por la virtualidad O sea El dibujo La pintura La combinación De colores Eso es muy importante En esta temporada Yo creo que es necesario Dedicarle un espacio Al arte Porque eso realmente Nos ayuda A ser mejores Y va un cordial saludo Para todos Y el abrazo virtual El profesor José María Martínez Sánchez Director de Acción Cívica En Tamazunchale Comentó sobre la celebración Del Día del Padre Siendo una fecha importante Dentro del seno De la familia Resaltando que El papel del padre En el hogar También debe ser Considerado Ya que complementa A la madre En la educación De sus hijos Aquí sus comentarios Así muchas gracias Buenos días Mi nombre completo Es José María Martínez Sánchez Y bueno Tengo a mi cargo En la presidencia municipal La oficina de acción cívica Yo agradezco A la Difusora pues Perdón A la A la televisora De aquí De la ciudad Pues esta diferencia Que Que hacen con un servidor Para poder Pues Hacer uso De la palabra Y llegar En cierta forma A los Hogares De los tamazunchalenses Efectivamente Pues el día de ayer Celebramos En todo el país El Día del Padre Y creo que Es una fecha importante Dentro de El seno De De la familia Si bien Si bien es cierto Que el 10 de mayo Bueno pues Se celebra El Día de las Madres Pues La importancia Del padre En el hogar También Debe de Considerarse Puesto que En la familia El padre Y la madre Los dos Se complementan Precisamente En la formación Y en la educación De los De los hijos De tal manera Que bueno pues Aunque Pues vivimos En una sociedad Completamente Machista Debemos de Reconocer Que Dentro de ese Machismo Si lo pudiésemos Llamar Así Pues también La Presencia Del Del padre Al margen De todas las cosas Que se puedan Mencionar Desde ese punto De vista Machista Creo que La importancia Del padre De familia Reviste Algo Trascendente Y digo Trascendente Porque Pues Estamos Acostumbrados A Darle A la mejor Más Atención A las Madres De familia Por lo que Representan Educadoras Que son Por naturaleza Porque De manera Directa Primero son Dadoras De vida Y en Segundo Lugar Pues son Quienes Generan Los primeros Valores En el ser Humano Pero La participación Del padre Hay que Considerarla En cuanto Al complemento Al complemento Al complemento Quizás Pudiésemos Decir Que La participación Del padre Se concrete De manera A lo mejor Muy Muy brusca Muy burda Dura Muchas veces Y claro Yo estoy Hablando En función De mi Generación De quienes Fuimos Educados De De otra Manera Muy distinta Muy diferente A como se Está educando En la En la Actualidad Nosotros Respetábamos Plenamente La autoridad Del Padre Obedecíamos Al pie De la Letra Las indicaciones De Nuestro Padre Sabíamos Que La palabra Del padre Era una Ley Interna En el Hogar Que debería De cumplirse Que debería De llevarse A cabo Y creo Yo Que Cumplió Ha cumplido Y debe De seguir Cumpliendo Con esa Función Con esa Misión El padre Dentro Del hogar Se han Distorsionado Mucho Las cosas En la Actualidad De tal Manera Que pues En los Hogares Del día De hoy Muchas veces No se sabe Quien es el Padre Quien es la Madre Y quienes Son los Hijos Se ha Faltado Mucho El respeto A la Imagen Del padre Y eso No debe De ser Yo invito A A toda La ciudadanía A los Padres De familia De la Actualidad De las Generaciones Últimas Que En primer Lugar Rescaten Rescaten Esa Autoridad Como Padres Que una Cosa Es la Libertad En que Puedan Dejar Actuar Y Proceder A sus Hijos Y otra Cosa Es el Libertinaje Con el Cual Se Se está Actuando En los Hogares Por parte De De los Hijos Y claro Aquí Hay que Reconocer También No podemos Dejar a un Lado La figura De la Madre Muchos Hogares No Podemos Negar Que Esa Esa Dureza Con la Que fuimos Educados Nosotros Iba Impregnada De un Profundo Amor Con la Finalidad Que los Hijos Fueran Buenos Hijos Todas Las Familias Tamazunchalenses A que Retomemos Esos Valores Que Nos Inculcaron Nuestros Padres Los Padres De hace Muchos Años De las Generaciones Anteriores Como Mi Generación Pues La Generación De los 50 De los 60 Todavía Hasta La Generación De los 70 Podemos Considerarlas Así De Que Pues Dignifiquemos La figura Del padre En Cada uno De los Hogares Mexicanos En Cada uno De los Hogares Tamazunchalenses A Efecto De que Le Demos Una Mejor Imagen A Nuestro Pueblo Una Mejor Imagen A Nuestra Familia Y Que Después Como Padres No Tengamos Que Arrepentirnos De Lo Que Pudimos Haber Hecho Y No Hicimos Bueno Pues En Las Circunstancias Que Estamos Que Estamos Viviendo Que Se Han Incrementado Mucho Los Contagios Yo Creo Que Recomendarles A Los Padres De Familia La Ciudadanía En Lo General De Que No Echen En Saco Roto Las Indicaciones Si Bien Es Cierto Que Se Han Se Han Reconsiderado Algunas Algunas Acciones En Cuanto A Las Actividades Eso No Significa Que Las Medidas De Seguridad Como Es La Distancia Lavarse Las Manos Eso No Significa Que No Cumplamos Con Todas Las Indicaciones Las Indicaciones Siguen Hasta Que Nuestras Autoridades Sanitarias Hasta Que Nuestras Autoridades Municipales Nos Indiquen Cuando Se Terminan De Aplicar Todas Esas Indicaciones Todas Esas Recomendaciones Que Son En Beneficio De Nuestra Salud Sigamos Apoyando A Las Autoridades Sigamos Apoyando A Nuestro Presidente Municipal Sigamos Apoyando A Todas Las Acciones Que Están En Caminados A Preservar En Un Mento Continuamos Con La Información Pero Antes Escuchemos Estos Interesantes Mensajes No Le Cambie Quédese Con Nosotros Aquí En Su Noticiero Vivencia Informativa Que Hemos 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 En Estos 100 Días De Acciones Ante El COVID-19 Implementamos La Reconversión De Nuestro Sistema De Salud Para La Identificación Temprana Y Aislamiento Para Una Contención Comunitaria Fortalecemos Los Recursos Humanos Con Más De 1.872 Personas Contratadas En Todo El Sector Equipamiento Al Sector Salud Estatal Con Ambulancias Ventiladores Y Monitores Reforzamos Con Equipo De Protección Personal Y Médico Adquirimos Insumos De Material De Limpieza Implementamos Filtros Sanitarios Para La Atención Información Y Orientación Adquirimos Y Aplicamos Pruebas PCR Moleculares Y Reactivas A Nivel Nacional Somos Uno De Los Diez Estados Con Menor Número De Contagios Y Uno De Los Seis Estados Con Menor Letalidad Y Estamos Dentro De Los Tres Estados Con Mayor Disponibilidad De Camas Para La Hospitalización General A 100 Días De La Pandemia Los Resultados En Salud Los Hemos Construido Juntos Prosperemos Juntos Gobierno Del Estado Recomendaciones Contra el COVID-19 Lávate las manos constantemente con agua y jabón Evita lugares concurridos y cerrados Al estornudar o toser hazlo con el ángulo interno del codo Mantén una distancia de 1.5 metros entre otra persona Limpia y desinfecta las superficies de uso común Evita salir de casa Es la mejor manera de prevenir la expansión del COVID-19 Aún separados demostremos que somos muy unidos damas un chale contra el COVID-19 Quédate en casa Un gobierno honesto garantiza progreso ¿Qué hemos hecho en estos 100 días de acciones ante el COVID-19? Implementamos la reconversión de nuestro sistema de salud para la identificación temprana y aislamiento Equipamos al sector salud estatal con ambulancias ventiladores y monitores a 100 días de la pandemia los resultados en salud los hemos construido juntos ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado Crazy Kids Renta de inflables y animación de fiestas Crazy Kids el pequeño espacio de la diversión en Crazy Kids te ofrecemos para tu fiesta para tu fiesta lo más nuevo en renta de inflables juegos lúdicos e interactivos y animación con juegos y dinámicas contáctanos al 483-107-1592 y elige el paquete que más te guste o si lo prefieres arma el tuyo es muy fácil elige desde un inflable en Crazy Kids garantizamos la diversión de tus invitados 483-107-1592 y búscanos en Facebook como Fiestas Infantiles Crazy Kids ¿Qué hemos hecho en estos 100 días de acciones ante el COVID-19? Implementamos la reconversión de nuestro sistema de salud para la identificación temprana y aislamiento a nivel nacional somos uno de los 10 estados con menor número de contagios y uno de los 6 estados con menor letalidad y estamos dentro de los 3 estados con mayor disponibilidad de camas para la hospitalización general a 100 días de la pandemia los resultados en salud los hemos construido juntos ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado operativo de sanitización el ayuntamiento de Tamazunchale que preside Toño Costa refuerza las acciones de prevención con el operativo de sanitización en el municipio a fin de disminuir los riesgos de contagio por COVID-19 por contacto en las áreas públicas estas acciones de sanitización se están llevando a cabo de forma permanente durante el tiempo que sea necesario en áreas públicas al mismo tiempo que se continúa exhortando a la ciudadanía a permanecer en sus hogares durante esta contingencia un gobierno honesto garantiza progreso ¿Qué hemos hecho en estos 100 días de acciones ante el COVID-19? Implementamos la reconversión de nuestro sistema de salud para la identificación temprana y aislamiento reforzamos con equipo de protección personal y médico adquirimos insumos de material de limpieza a 100 días de la pandemia los resultados en salud los hemos construido juntos ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado El Congreso de San Luis Potosí crea la figura de animales comunitarios para proteger a quienes se encuentren en situación de calle y frenar el abuso del que son víctimas en la Ley Estatal de Protección a los Animales además se estableció la garantía para la esterilización vacunación desparasitación darles buen trato agua y alimento 62ª legislatura debatir para decidir ¿Qué hemos hecho en estos 100 días de acciones ante el COVID-19? Implementamos la reconversión de nuestro sistema de salud para la identificación temprana y aislamiento fortalecemos los recursos humanos con más de 1,872 personas contratadas en todo el sector a 100 días de la pandemia los resultados en salud los hemos construido juntos ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado El Congreso del Estado solicita al titular y al representante del ISTEN San Luis Potosí para que garanticen el abasto de 96 medicamentos en clínicas y hospitales El desabasto es grave afectando a pacientes con cáncer, diabetes e hipertensión por lo que es urgente la entrega de medicamentos a la gente 62ª legislatura debatir para decidir Nos ayuda mucho para que los niños estén bien alimentados y puedan hacer sus cosas y sí nos beneficia mucho la verdad Esto les va a beneficiar a los niños ¿verdad? Si vienen la leche no sé qué más vendrán ahí ¿verdad? Dijo él que hay una suspensa ¿verdad? Entonces les va a beneficiar a los niños en su nutrición de ellos para que crezcan más sanos saludables porque ahorita con esta contingencia pues también muchos de estos señores no trabajan los niños tienen hambre tienen algo ¿verdad? La leche es muy importante para ellos para su protección De todas las mamás de aquí de esta comunidad muchas gracias por apoyarnos y por hacernos ahí en la solicitud que les mandamos Gracias a la presidenta ¿verdad? del BIF que nos apoyó en esto ¿verdad? que tomó en cuenta en esta comunidad ¿verdad? para beneficio de los niños ¿verdad? Le agradezco mucho a la presidenta del BIF El gobierno honesto garantiza progreso ¿Qué hemos hecho en estos 100 días de acciones ante el COVID-19? Implementamos la reconversión de nuestro sistema de salud para la identificación temprana y aislamiento Implementamos filtros sanitarios para la atención información y orientación Adquirimos y aplicamos pruebas PCR moleculares y reactivas a 100 días de la pandemia los resultados en salud los hemos construido juntos ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado ¡Gracias! 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 Y las reglas generales que maneja la misma federación Pues efectivamente el miércoles es nuestro día de Tianguis allá en el pueblo igual ya se va reactivando poco a poco todavía digamos manejamos más al 100% productos básicos lo que es verdura comida y eso poco a poquito se va rebriendo algún detalle lo que se llama no esencial pero muy lento para que también no aglomerose aglomerarnos tanto. Pues en cuanto a lo que es la pandemia, la salud, pues a protegerse, a protegernos todos, que el uso del cubrebocas es muy importante, el mantener la sana distancia, el estar en su casa la mayor parte del tiempo si no es necesario salir. En cuanto a lo demás, en que se está trabajando, en que por ahí se van a empezar a realizar ya las obras de, digamos, el vado que se está promoviendo al lado de la secundaria, por decirlo así, y de entremano pedirles un poquito de disculpas en que cuando se hace una obra se genera un poquito de tráfico o ciertas molestias, pero que son para mejorar. Jesús Martínez Mauricio, habitante de la comunidad de Papatlaco, informó que en su localidad no hay casos de COVID-19, asegurando que para ellos es difícil permanecer en casa, como lo indican las autoridades federales y estatales, ya que tienen que trabajar para buscar el pan de cada día, por lo que lo único que les queda es cuidarse con el uso de cubrebocas y lavarse las manos constantemente, invitando a los candidatos y partidos políticos a que los apoyen en estos tiempos de contingencia por la pandemia del COVID-19. Mi nombre es Jesús Martínez Mauricio, vengo de la comunidad de Papatlaco, pues tuve la oportunidad de ser comisariado de Santiago y pues a eso pues me he dado cuenta en nuestras comunidades, hablando de la comunidad de Papatlaco, pues ahorita está tranquilo, no hay nada de lo que es de la pandemia, de contagios, pues hasta ahorita pues estamos bien, pero sí me doy cuenta que las autoridades tanto estatales, municipales y federales siempre nos dicen que nos quedemos en casa, pero realmente pues cómo vamos a vivir si nos quedemos en casa, nosotros tenemos que trabajar, que buscar el pan de cada día, pero sí hay gente, mis compañeros debemos de entender también que hay que salir a trabajar, pero también con precaución, prevenirnos también, cuidarnos, pero sobre todo también quiero hacer un comentario, pues voy a hablar un poco de los partidos políticos, los candidatos, que ahorita no nos damos cuenta de los candidatos políticos, ¿por qué? Hoy tenemos la necesidad de las comunidades, ahorita ningún candidato político no va y nos saluda y nada, hoy es cuando necesitamos, necesitamos el apoyo de los candidatos políticos, cuando hay campaña política, ahí llevan despensas, despensas, sorte donde quiera, y ahorita ningún partido político no se acuerde de los campesinos indígenas, entonces yo quiero llamarles una atenta y cordial invitación a hacerles a los candidatos políticos, hoy es el tiempo, hoy es el momento que vayan a visitarnos a nuestras comunidades, ya se acerca la, ahora sí que ya se acerca otra vez la campaña política, entonces nos van a ir a buscar, entonces nos van a buscar de nuevamente otra vez con las despensas, no, queremos ahorita, realmente este, pues este, ahorita hago una invitación a los compañeros que van a contender en la política, pues hoy es cuando, que trabajen desde ahorita, no van a trabajar, ya es el momento, hoy es el momento que abren esa brecha para que cuando vayan, pues tenga palabras, imagínate si no se van a topar con esta, de que pues cuando hubo necesidad ningún partido político se acordó de los campesinos indígenas. Bueno, hablamos años atrás, no, este, nosotros teníamos un invernadero de café, que estábamos trabajando, que nos apoyó este compañero, el amigo Adelaido, Adelaido Cabañas, que él es el que nos echó, nos apoyó con el proyecto, gestionó, y bueno, nos, teníamos un invernadero, un Maya Sombra, y pues siempre al final, al fin de año, en diciembre, siempre cosechábamos de 50 mil plantas, pero desde que entró el otro gobierno, echó todo para abajo, y no nos daban, no, no digamos que nos daban mucho dinero, nos daban, por ejemplo, mil pesos de jornales, pero son mil pesos que nos daban, y también aprovechamos de producir plantas, yo tengo una hectárea de, de, de café, plantas nuevas, creo que este año no va a dar mucho, pero ya va a dar algo, entonces necesitamos trabajar, pero también necesitamos el respaldo, el respaldo de, 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 de las autoridades, ningún, ningún presidente, el presidente municipal se acuerda, de los, del campo, nadie nos apoya en, en, digamos, que, claro que no queremos regalado, también tenemos, también trabajamos, echamos nuestro, nuestro esfuerzo, nuestro empeño, pero, es difícil tener un Maya Sombra, ¿cuánto cuesta?, adquirimos bolsas, semillas, la presencia, nada más nos dio, ¿qué?, parece que 20 kilos, bien poquito, y todavía quiere papelería, entregar papelerías, imagínate, con 25 kilos, voy a entregar toda, credencial, corp, acta de nacimiento, falta que nos pide el acta de matrimonio, eso si no nos ha pedido, pero imagínate, es mucho, mucho, este, mucho requisitos, y da poquito, es como dice uno, como, como, como la gallina, hace ruido más que lo que, pues, se da un huevo y, y hace más ruido, entonces, no, lo que queremos es que, que nos apoyen, ahorita estamos trabajando lo del café, sin apoyo, o con apoyo, estamos trabajando, hoy vamos a producir otra vez plantas, y, gracias a Dios, pues, pero sí, desde aquí, le mando un saludo al compañero de Laido, Cabáñez, el que nos apoyó, pero ahorita también ya no se acuerda de nosotros, porque ya, ahí nos dejó tirados, y ya no se acuerda, este, y nuestro proyecto, pues, ahí está, pero sí queremos, alguien que nos eche la mano, pero yo creo que hay que trabajar bien duro para el próximo. Bueno, no sé, quizás sea por ignorante, y a veces yo les digo a mis compañeros, quizás nosotros nos vamos a morir por la ignorancia, a veces podemos morir por nuestra ignorancia, pero, pero también hay que, hay que cuidarnos, y, y, pues, no confiar mucho a la gente. Yo siento que este, que esta, este, pandemia, es como para reducir gente, me imagino, porque es como para, es un trabajo, es una orden mundial, pero porque eso no, no nada más en México, es una orden mundial, donde, eh, pues, acabar con la gente, ya no es una guerra, ¿verdad?, pero una guerra, ahora sí que quédate en casa, si no te cuidas, pues, ya sabes a lo que vas, entonces, no hay que confiarnos, hay que cuidarnos, eh, cuidarnos de las autoridades, yo, 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 yo siento que el gobierno federal, Andrés Manuel López Obrador, sabe muy bien, el gobierno, inclusive hasta el gobierno municipal, sabe muy bien, pero nunca nos van a decir la verdad, nunca, jamás, pero gracias a Dios, ahorita en las comunidades, pues, andamos bien, estamos bien, yo les hago una invitación a toda, tamazonchalenses, a todas las comunidades indígenas, pues, hay que cuidarnos, es lo más importante, nos cuidamos y cuidamos nuestra familia y nos cuidamos a todos. Los servicios de salud de San Luis Potosí, a través de la Coordinación Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, informan sobre la correcta limpieza y desinfección de verduras para disminuir el riesgo de cualquier enfermedad gastrointestinal, pudiendo desocupar plata coloidal o cloro al 6%. Para disminuir el riesgo de contraer alguna enfermedad gastrointestinal en esta temporada, es importante realizar la limpieza y la desinfección de los vegetales antes de consumirlos. Entonces, les voy a explicar prácticamente el procedimiento de cómo realizar la desinfección. Primero que todo, antes de manipular y después de manipular los alimentos, debemos de lavarnos siempre la mano conforme las técnicas adecuadas que ya conocemos. La superficie que vamos a utilizar en este caso siempre debe de estar lavada y desinfectada. Para lavar las frutas y verduras, vamos a colocarlas bajo el chorro de agua durante 15 segundos. Vamos a tallarlas si son de cáscara dura con un cepillo de esta naturaleza y pues no olviden utilizar el jabón. Alimentos como la lechuga y la col debemos de lavarlos hoja por hoja. Después de lavar las frutas, vamos ahora sí a iniciar con el proceso de desinfección. Existen diferentes tipos de desinfectantes. Pueden ser algunos químicos, algunos orgánicos, etc. Entre los más conocidos, pues tenemos el cloro comercial al 6% y la plata coloidal. Yo voy a utilizar la plata coloidal. En este caso, vamos a tener un recipiente prácticamente con el agua previamente medida. En este recipiente coloqué 2 litros de agua. La instrucción del fabricante es importantísima. Acuérdense que tenemos que seguirla puntualmente para garantizar una desinfección correcta. En este caso, vamos a desinfectar el día de hoy cilantro. Después de haber sido lavado, lo vamos a sumergir. Y como les había dicho, la instrucción del fabricante prácticamente te dice que vamos a utilizar 5 gotas por litro durante 20 minutos. Vamos a contar el tiempo. 20 minutos. Transcurrido ese tiempo, vamos a escurrir nuestro cilantro. Ya lo podemos cortar y ahora sí, listo. Tu alimento ya está desinfectado. El mismo procedimiento lo debemos aplicar con las frutas, acuérdense. Y pues bueno, ahora que ya conocen los consejos para desinfectar las frutas y verduras, hay que aplicarlos. Consumir alimentos sin ojos y seguros es imprescindible para cuidar de tu salud y la de tu familia. Servicios de Salud. Gobierno del Estado. Comunicación Social del Congreso del Estado de San Luis Potosí informa sobre las actividades y acciones legislativas de los diputados locales potosinos. La más visión les presenta algunas entrevistas en donde plasman sus diferentes trabajos, de acuerdo a las comisiones que les fueron asignadas. Aquí sus comentarios. Da una evidencia clara de que está haciendo falta una capacitación. Es necesario que los policías tengan claros sus protocolos de actuación, de cómo se deben de atender las situaciones, y que todo sea en un marco de respeto a los derechos humanos. Bueno, hoy aprobamos los dictámenes para la elección de comisionado o comisionada numerario de la SEGAI y comisionada o comisionados supernumerarios también de la SEGAI. Digo, este dictamen tiene que estar listo ya para presentarse al Pleno. Esperamos que se vote el día 29 de junio y el 30 tomarle protesta a la persona que designe el Pleno. Van 19 participantes. Desde luego se incluyeron los currículums, su proyecto de trabajo. Se incluyó además el video, el video de la entrevista que se les realizó. Y bueno, que ya cada uno de los diputados valore. Desde luego lo que estamos pidiendo es que nuestros compañeros diputados valoren la experiencia que tenga cada uno de los participantes en materia de transparencia, rendición de cuentas, datos personales y derechos humanos. Pensando, desconozco en qué etapa la tenga la Comisión de Presupuesto o de Hacienda, la revisión, pero lo que nosotros tenemos inclusive es un clamor de la ciudadanía que no está de acuerdo porque finalmente, aunque sea reestructura, es pagar más dinero de lo que ya se tiene. Yo creo que lo más correcto sería que el gobierno tratara o dejara de hacer obra que no es prioritaria y de los más de 51 mil millones de pesos que gasta al año pudiese retomar de ahí recursos para enfrentar esta pandemia. Bien, si bien es cierto que en algunos otros estados se ha aprobado por los congresos, también es cierto que el presidente de la República ha vetado cualquier autorización para que Hacienda le autorice a los gobiernos de los estados a adquirir deuda. Entonces, pues está frenado, no creo que, aunque es más bien una simulación de reestructura, pero es igual a pagar más. O sea, no quiere decir que vamos a pagar menos, pero además lo más delicado es que pague el que venga, no se quiera ser responsable a este gobierno porque es muy fácil proponer una reestructura cuando tiene el propio recurso que puede manejar del presupuesto y etiquetar. El Instituto Tecnológico Superior de Tamasunchale envió un mensaje a la población por la contingencia sanitaria del COVID-19, invitando a la gente a permanecer en casa y agradeciendo al personal de salud que atiende a los afectados por el coronavirus. Gracias a esos héroes anónimos que luchan nuestra batalla a costa de su salud, de su tiempo y hasta de sus vidas. Ayúdales quedándote en casa. Esta contingencia pasará y seguro es que ya nada será igual. Por eso no podrá debilitarnos, sino que nos hará más fuertes. El mundo necesita un cambio de cultura y de forma de vivir y de convivir con la naturaleza y con nuestros hermanos. Y seguro es que valoraremos más lo que hoy tenemos y sobre todo amaremos más a nuestras familias y a nuestra libertad. Por eso, hoy más que nunca, quédate en casa. Tu hogar es el lugar más seguro en estos momentos. Tengamos fuerza y esperanza que pronto acabará. Y cuando al fin podamos vernos, será el momento de saludarnos y de abrazarnos, de ser más solidarios, de ser más sensibles y más humanos. Es tiempo de crecer juntos como mexicanos. Es tiempo de redireccionar y enfrentar nuevos retos para demostrar que juntos somos invencibles. Hazlo por ti, hazlo por mí y por todos a tu alrededor. Hazlo por toda tu familia y tus seres queridos para que cuando volvamos a vernos, no nos falte nadie. Levántate México y piensa oh patria querida que el cielo, un soldado en cada hijo te vio para luchar contra el extraño enemigo. ¡Vamos México! ¡Ánimo Tamazunchale! Tecnológico Nacional de México Excelencia en Educación Tecnológica Y bueno amigos, es así como hemos llegado al final de este su noticiero Vivencia Informativa. Recuerda el día de mañana jueves, reanuda el programa Explosión Deportiva con nuestro compañero Delfino Matías Flores. Los invitamos. Me despido, soy Juan Jaime Hernández González. Nos vemos en la próxima emisión. ¡Vamos México! Deportes, noticias, actualidad Familia, comunidad Samastición La imagen de nuestra Huasteca